Jugadores y fanáticos de Spadier Man, espero que se encuentren bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Como saben, nuevamente tenemos una teoría aquí en el canal y sería exactamente retomar y amplificar lo que les mencioné hace algunos videos exactamente sobre el tema de la posición del cuerpo. Como sabemos en resumen, una posición del cuerpo sería exactamente eso, ya sea que X cosa o entidad, puedes poder totalmente ir a tu cuerpo y no seas como tú el que tenga el control de ese, haciendo que realmente hagas cosas que quizás tú no quieras. Justamente a lo largo de todo el canal hemos hablado de las veces y ocasiones en las que pareciera que Venom habla a través del cuerpo de Peter. Lo vimos justamente en el primer avance cuando este le contestó a Krebe, después de eso lo vimos en el segundo avance justamente que le contestó a Max Morales. Y por último, parece ser que efectivamente gracias a lo que salió en el evento de la Comic-Con, el tercer avance y el avance o el anuncio de la PC5 edición de Spider-Man 2, pues prácticamente de manera indirecta nos estaría confirmando dos cosas. La primera sería exactamente eso, la posición del cuerpo y la segunda sería la separación de Peter con el simbionte. Primero te voy a explicar de qué va la posición del cuerpo. En los cómics, exactamente en los cómics últimos de Venom, pues Venom tenía la capacidad de apoderarse de un cuerpo humano sin la necesidad de que se fuese compatible o que bien digamos que el huésped dejara salirlo. Por lo cual Venom pues podría adquirir su forma digamos humanoide y de esa manera será un peligro totalmente. Muy seguramente se nos va a presentar lo que ya sabemos prácticamente que sería que mientras más tiempo tengas el simbionte, pues más erótico te vas a volver y justamente es lo que vemos en el tercer avance del videojuego. Ya que Peter totalmente se ha corrompido y llegó a un punto justamente donde hasta su propia novia MJ le tiene miedo y se esconde de él. Solamente dime hasta qué punto ya llegó justamente para que tu propia novia se esconde de ti. Por lo que yo creo que a mi perspectiva justamente esta escena que estás viendo en pantalla sería eso. No sería ya Peter Parker, sino sería el simbionte quien estuviese buscando a MJ ya sea para no sé matarla o algo del estilo. Así que muy seguramente como igualmente si no escuchamos al fondo del audio del tercer avance, pues vemos que MJ le pide a Miles que ayude a Peter porque ya está fuera de sí. Y justamente más le menciona a MJ que qué le pasa a Peter y por qué reacciona de esa manera o actúa así. Algo que se nos dejó ver justamente ya desde el segundo avance. Pero tomándose en cuenta, ¿qué tiene que ver todo lo que dije con la versión de PS5 o bien con la separación del simbionte? Pues que de cierta manera no lo estarían presentando de una forma cronológica. Obviamente sería primero Peter con el simbionte se une, poco a poco se va corrompiendo hasta el punto de que su propia novia le tiene miedo. Y justamente como dije igualmente en videos pasados, pues se nos dio la respuesta desde el inicio del videojuego. Es decir, ¿qué mal sería la clave para poder separar a Peter del simbionte? Pues hemos visto desde prácticamente el logo del videojuego en el segundo avance con la parte del logo. Posteriormente vemos cómo es lo que parece ser Venom, pues se apodera del logo, siendo una representación de cómo se apodera de Peter. Y posteriormente a esto vemos una electricidad, que obviamente sería la representación de Miles, que justamente sería el punto de bien. Esto se complementa justamente con el audio que escuchamos de fondo cuando se anunció en la consola de PS5 y en Marvel's Spider-Man 2. Escúchenlo por ustedes mismos. Como podemos ver prácticamente todo concuerda a que efectivamente veremos alguna especie de posesión de cuerpo. En esta segunda entrega del videojuego. Pues como he dicho, en infinitas ocasiones, pues justamente vemos cómo es que el simbionte, pues en ocasiones parece que habla a través del cuerpo de Peter. O se expresa a través del cuerpo. Pero nos deja algunos rastros, como por ejemplo el que mencionabas hace mucho tiempo. Que sería justamente como este con el de Contesta a Miles Morales. Pues vemos que sus ojos se asafiguran un poquito más a los que exactamente tendría el simbionte. Igualmente, pues eso complementaría el pequeño clip, la pequeña escena del tercer avance. Donde vemos cómo es que MJ, pues está escribiendo de Peter. Y lo que definitivamente lo complementaría sería justamente eso. Es decir, en el momento en el que aparece el logo. Y posteriormente llega Venom, a los antéculos de Venom. Intentando se apoderar del cuerpo de Peter. Y posteriormente a esto, pues justamente sería que Miles con su poder eléctrico. Liberaría de las garras del simbionte a nuestro querido Spider-Man de Peter Parker. Y justamente el audio que escuchamos hace un momento. Pues complementaría aún más la teoría de la posesión del cuerpo. Aunque eso sería exactamente como que al final de cómo terminaría esto. En un escenario donde seguramente Peter, pues ya tenga como que cierto control de su cuerpo. Y Miles tenga que liberarlo exactamente de alguna especie de barrera o de cosa viscosa. Que obviamente sería creación o el propio Venom. Pero bueno mi gente, pues aquí vamos a terminar el video del día de hoy. Sin más que decirle, como queda de costumbre, que si te gustó. Me apoyes con un like y suscribiéndote al canal. Próximamente iniciaremos directos en la plataforma de Twitch. Para que vayas y me sigas justamente el link de mi plataforma o de mi página de Twitch. Estará acá abajo en la descripción. Igualmente sígueme por TikTok, ya que por ahí la estamos rompiendo. E igualmente andamos subiendo contenido de Marvel Superband 2. Aunque si bien pensarías que es lo mismo. No, no es así. Ya que pues me he esmerado exactamente en que el contenido de TikTok y el de YouTube. Pues sea como que un poquito diferente. Pero cuando se trata de tema de información. Pues justamente la misma información. Pero obviamente en TikTok de una manera mucho más resumida. Así que bueno, sin más tracciones. Me despido y los veo para la próxima. Bye a todos.